Esta postulación es muy importante, no solo porque, como señalaba, abre el proceso por primera vez de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Bogotá, sino porque de alguna manera esta manifestación, que es una manifestación muy compleja y muy interesante, tiene que ver con el plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa, tiene que ver también con una serie de inscripciones territoriales muy potentes en toda la localidad que construyen territorialidad, y tiene también que ver con el proceso de pervivencia del pueblo Muisca de Bosa, esa tensión que hay en la construcción de identidad en la ciudad. En ese sentido, estamos muy contentos de iniciar el proceso de construcción del Plan Especial de Salvaguardia, que se hará, como se hizo el documento de postulación, de manera participativa con todos los líderes y lideresas de la comunidad indígena de Bosa.